Nosotros empezamos en el 2016. Esto fue un proyecto que empezó mi mejor amiga Mimi con Alfredo Rodríguez. Él tenía finca, la finca todavía existe, en Maricau. Desde el 1996, pues él creó esa marca Oficay. Él empezó con la finca y a hacer café, pero él quiso ir más allá y se especializó en café specialty, que es café especial. Tiene ciertas puntuaciones, se supone que se haga de una forma, tiene una molienda específica, o sea, tiene diferentes características. Y él siempre quiso abrir un coffee shop y entonces con María del Mar, con Mimi, decidieron entonces empezar a trabajar este concepto. Yo era asistente dental antes de empezar aquí. Ella me llamó un día y me dice, mira, voy a abrir esto, vente. Y yo, ok. Me quité literalmente los guantes de latex y empezamos caldera. Lo que más nos ha traído éxito y es porque nos ven más en la carpa chinita, que también se le ocurrió a Alfredo. Porque se ve desde allá abajo, uno va subiendo. Y yo, adiós, ¿y esa carpa? La esposa de Alfredo, la primera vez que la vio, dijo, adiós, ¿qué hace el Banco Oriental ahí al frente de Caldera? Y Alfredo le dice, no, no, esa es la carpa nueva. Porque si llueve, pues se pueden atender la gente debajo de la carpa. Y de hecho, han llegado personas que dicen, oh, wow, yo nunca había visto esto. Yo vivo aquí en Santa Rosa hace 10 años. ¿Desde cuándo ustedes están? Y yo, hace 7 años. Ay, no los había visto. Y yo, pues, la carpa. Y somos 5 gatos que hemos estado aquí desde el principio. Y eso es lo que realmente ha ayudado a que Caldera nos cierre. Tú sabes, no es ni social media, no es, tú sabes. Sí, nosotros no somos el típico coffee shop. Yo diría que algunos coffee shop nos ven como que esta gente está como media al garete. Pero somos diferentes. Sí. 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 Gracias por ver el video.